Comienza el Evangelio de Jesucristo Con esta frase inicia el primer capítulo de los escritos de Marcos introduciéndonos a la palabra, a la obra, a la experiencia de vida con Jesús ¿Y hoy en día es posible que continúe diciéndonos algo? Pues Marcos hace memoria con el profeta Isaías diciendo Miren, envío a mi mensajero, vos que clame en el desierto Preparen el camino del Señor Nos hablaba de Juan, Juan el Bautista que predicaba en medio de profundas crisis y de grandes esperanzas Gritaba, preparen el camino del Señor, quitar los obstáculos, las asperezas Hoy en día, de algún modo se nos ha llevado a un desierto Al aislamiento, a la pérdida, a la lucha Y es allí donde necesitamos reflexionar qué es realmente importante en la vida Qué puede dar sentido a estos días Continúa Juan diciendo Hay alguien que viene detrás de mí, que puede más que yo Nos hablaba con gran humildad de Jesús Que traerá la palabra y la voluntad definitiva llena del Espíritu de Dios Con el grito de Juan se dejó oír Con la voz de tantos hermanos y tantas hermanas a lo largo de la historia Que podemos conocer Se ha dejado oír Estamos en el tiempo de Adviento Se nos pide estar en vela, alertas A la espera del que viene, de Jesús Cuyo propósito es que el mundo conozca la fuerza del amor Capaz de suscitar nuevas relaciones Nuevos gestos de confianza Porque el mundo necesita renovarse, recuperarse, alimentarse Necesita luz Estemos atentos allí donde nos encontremos Mirando quién necesita ayuda Abramos nuestra casa, nuestro corazón Él vendrá, Él viene Abramos nuestra casa para que comparta con nosotros lo que vivimos Él compartirá el camino, la verdad que nos hace libres La vida para siempre